Muy buenos días chicos del undécimo grado del turno de Martino. En esta mañana vamos a hablar de lo que son las ondas en física, ondas transversales, ondas longitudinales, ondas sísmicas. En esta mañana vamos a explicarles que una onda mecánica necesita de un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas, lo bueno de esta onda es que no necesitan medio para propagarse porque dice que ellas se propagan en el vacío. Cuando se perturba un medio material, ya sea en sólido, líquido y gas, se le imprime energía. Ok, las características de una onda dice que debe haber una perturbación que se propague y también una onda transporta energía de un lugar a otro sin que haya transporte de materia. Las clases de ondas son las mecánicas, electromagnéticas, lineales, las superficiales, cuando dejamos caer una moneda en un lugar donde hay agua y comienzan a hacerse ciertas perturbaciones. Eso se llaman ondas superficiales, las ondas mecánicas, las ondas transversales, cuando tenemos un mecate, ¿verdad? Lo alamos y después hacemos movimientos con nuestras manos y ahí estamos presentando pulsos dentro de una cuerda. Y quiero hacerle énfasis también en las ondas, ¿verdad? Telúricas, los movimientos telúricos que son los movimientos que se dan en la parte interna de la tierra, que hay, ¿verdad? Para reacomodamiento de las placas tectónicas y a eso le llamamos en la manera superficial que son los famosos temblores y que cuando tienen una magnitud mayor se llama terremoto, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos al primer ejercicio, chicos, que dice que un pulso viaja 400 centímetros sobre segundo. Cuando hablamos que viaja es una velocidad, 400 centímetros sobre segundo. Cuando hablamos con una F minúsculo estamos hablando el nivel de frecuencia, el número de veces, dice que va a ser igual a 8 Hz. ¿Qué voy a encontrar? La longitud de onda, es, de verdad, gráfico que está, es una Y, pero lo tenemos hacia abajo, se llama longitud de onda. La longitud de onda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia, chicos, entonces solo sustituyo la fórmula, centímetros entre segundo, 400, entre 8 Hz. Con la calculadora, ¿verdad? Yo hago mi operación y entonces digo 400 entre 8 y me va a dar a 54. 54, 54, ¿qué, chicos? Porque me está hablando de que, ¿cuál es la longitud de onda? En centímetros, 50 centímetros, entonces eso es igual la longitud de onda. La onda tiene, ¿verdad? Su característica, es decir que cuando ella sube, esto se llama cresta y cuando ella baja, esto se llama, ¿verdad? La cresta y, esto se llama valle y cresta, cresta y valle, correcto, cresta, valle. Velocidad va a ser igual a la frecuencia entre la densidad lineal. La longitud de onda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. La velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Veamos el segundo problema, chicos. Dice que, ¿qué frecuencia se requiere para que una cuerda vibre con una longitud de onda de 14 centímetros? De la longitud de onda, 14 centímetros. Lo voy a convertir a qué? A metro. Entonces es 0.14. Me habla de F mayúscula, cuando me hablamos de newton, es una fuerza. Entonces tenemos 290 newton. Con una densidad lineal, esto se llama densidad lineal, entonces va a ser igual a 0.11 kilogramos entre metros. Dice que encuentre el periodo que me va a ser igual a segundo. Para eso debo de hacer dos procesos para llegar al periodo. Voy a encontrar primero la velocidad que dice que va a ser igual a la raíz de la fuerza entre la densidad lineal de una cuerda. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? 290 newton entre 0.11 kilogramos entre metros. ¿Qué voy a hacer, chicos? Una división 290 entre 0.11. ¿Cuánto me da? Entonces le hago acá y me da, a ver, veamos, ¿cuánto me da? 2,636. 290 entre 0.11 me da 2,636. 2,636. 2,636. 2,90 entre 0.11. Y esto, ¿verdad? Saco raíces y esto, ¿verdad? Me va a dar a la respuesta de lo siguiente, ¿verdad? Entonces, busco este 2,636. Perdón, metro raíz. 2,636. Y me da, vamos a ver, me da 51.34. Como es velocidad, metro sobre segundo. Correcto, chicos. Entonces, se ve el cuadrado, se van los segundos al cuadrado que estaba aquí, ¿verdad? Se van todo lo que es cuadrado. Y queda metro sobre segundo. Vamos a encontrar la frecuencia que es igual a la velocidad que me dio ahí, 51.34 metros sobre segundo. Entre la longitud de onda, 0.14. La frecuencia, entonces, hago aquí, chicos, 51.34 entre 0.14. Entonces, me va a dar acá a 366. 366, ¿qué, chicos? Hertz. Ahora, hago esto lo que es el periodo. 1 entre 366 Hertz va a ser igual. Lo hago acá. Díganlo bien. Bien, 1 entre 366 y, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar 2.7 segundos. 2.7 segundos. Espero que les haya gustado esta clase. Espero que lo hayan entendido. Lo pueden ver de dos, tres veces, chicos. Además de eso, chicos, me gustaría, ¿verdad?, de que se vayan preparando. Que los veremos en la próxima semana, el 3 y el 4, chicos, aquí en la escuela. Los veremos. Todos los maestros estamos esperándolos con los brazos abiertos. Chao. Chao. Chao.